3. Las jugadas fotos de una presentadora de televisión levantan una polémica con el rey Felipe. ¿Quién es y cuál es su relación con el monarca? Formar parte de la realeza trae consigo un sinfín de situaciones que, de alguna u otra manera, terminan afectando en primera persona, tanto la reputación individual como la de la corona. Incluso si estas situaciones no estás vinculadas directamente, hayan nacido de rumores o se hayan dado hace mucho tiempo. Es que el rey Felipe VI de España está en boca de los medios de su país, y no por algo que haya hecho, sino porque alguien con quien se lo vincula dio la nota en redes sociales. Para colmo, este vínculo es uno que tuvo su momento, pero que lejos estuvo de ser íntimo. La mujer en cuestión es Adriana Avenia, de 38 años y nacida en Aragón, Zaragoza. Es una comunicadora de profesión, ya que ha sido reportera y ahora es presentadora de televisión, y hasta escribió un libro llamado Lo que moja la lluvia, lanzado en 2013. También se ha desempeñado como actriz y está muy presente en las redes sociales. La popularidad con la que cuenta Avenia no solo se debe a su trabajo en la pantalla, sino a lo que publica en Internet, ya que su carisma y belleza le ha permitido sumar más de 322.000 seguidores en Instagram. Followers que también disfrutan de las tiernas fotos que comparte con su hija Luna, de 4 años, su vínculo con el rey Felipe data de cuando trabajaba en el programa Sálvame como reportera. A sus 25 años, Adriana se encargaba de cubrir los eventos oficiales de la realeza, por lo que varias veces tuvo que entrevistar al, por entonces, príncipe de Asturias que, según se dice, quedó flechado por ella desde en... Y es muy probable que siga flechado luego de ver la última publicación que Avenia hizo en su cuenta de Instagram, que subió la temperatura son una foto de ella, desnuda en la ducha, donde solo está cubierta por una toalla que le cubre la cara, pero que deja ver su silueta desde su costado izquierdo. Nunca se ha visto ni se ha filtrado ninguna interacción entre la comunicadora y el rey de España que los involucre en algún tipo de relación. Pero sí es verdad que la presencia de Adriana es algo que incomoda a la reina Leticia, ya que ésta se encargó de vetar su presencia en algunos eventos que tuvieran la participación de la familia real o de su esposa. El revuelo que esta foto causó fue algo que molestó a la joven presentadora, y tuvo que realizar un descargo en sus redes sociales. Evidentemente no hay nada que desmentir. Lo grave es que se publiquen cosas inventadas, sin filtro alguno y que no pase nada. Buen fin de... Escribió en una historia de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!